A los que piensan que todo les va a caer del cielo Que uno tiene que esperar que le den oportunidades Que pendejos uno se da sus propias oportunidades Se ocupan huevos para estar en donde estoy Los sacrificios me hicieron hoy como soy Miré a mis viejos batallar y en caliente me fui a jalar Me identifico diferente a los demás Muy diferente mi propia mentalidad Hoy la gente piensa que todos van a estar a su favor Primero busqué mis sueños, me encerraron muchas puertas No todos te dan la mano y gente que te pisotea Para bien verte caer Me la aplicaron muy bien Le trabajé derechito y no le pude progresar Me dieron la escuelita para poder controlar Mi forma de volar Si los puede impresionar Me dieron la escuelita para poder controlar Me decía que me faltaban huevos Ahora son ellos los que andan de lampe huevos Vieron al bando con talento y se quisieron arrimar En esta vida no se dan sus cualidades Por las acciones, por las acciones de los hombres se hacen más grandes El mundo es tuyo, solo costa en que te lo sepas tragar Una cuarenta Una cuarenta me cuida y la tengo pa' defenderme Me dieron la escuelita para poder controlar Y mi forma de volar Y mi forma de volar Si los puede impresionar Ya se va a activar Mi forma de volar Mi forma de volar Lo puede impresionar Ya se va a activar No se va a activar